Y está muy claro, justamente se hizo una comisión especial para poder acompañar toda esta situación. Nosotros obviamente cuando uno ve esas imágenes que no las aprobamos, y hay una investigación que ya hay una queja tanto en la Comisión Estatal de Derechos Humanos como también en la Secretaría General del Estado, nosotros vamos a hacer respetuosos a esos procesos, que no coman ansias, simplemente se tienen que agotar las instancias, los procesos que esto implica, que se hagan las investigaciones y en su caso si hay responsables, seguramente no.